Música Bendiciones para todas las personas y Fawah, ¿cómo estás? 100% criollo es un día donde nos hemos reunido el concilio de Fawah, a Chacún Otá 100% criollo de la transparencia hemos tenido una mañana bendiciones para todos los familiares de los hombres que caminan en el concilio de Fawah bendiciones para todas las personas que hoy apoyan y Fawah bendiciones para todas aquellas cosas que sinceramente nos han llevado a nosotros poder comprometernos físicamente y en persona sobre lo que nosotros defendemos Fawah 100% criollo hoy me cito a este concilio ante todas las personas en primera porque hay hombres en mi concilio al cual necesitan responder incógnita hoy me cito a este concilio porque sinceramente hay hombres en este concilio que como yo dije yo había armado un concilio exacto donde no se iba a permitir absolutamente nada donde todo iba a ser exacto y donde la palabra de todos los hombres iban a valer y creo que esto no ha salido a la palestra y esto tiene que salir a la palestra porque porque nosotros seamos hombres correctos y queramos llevar la fiesta en paz no va a permitir de que el mundo no sepa que si estamos unidos si estamos unidos y ahí tenemos parte de los guabalawos que tienen en mando o asumen respuestas en el concilio de Fawah y yo quiero compartir con todos mis hermanos hoy públicamente para que las personas sepan el proyecto que tiene y que esto no es un proyecto basado en desyuntivas ni faltas de respeto ni personal con nadie ni nada con nadie esto lo único que tiene de evaluarte es que nosotros sí temo porque nos alineamos todos sin ser de nuestras ramas vamos a algún hermano mío que hable del concilio aquí está el concilio de mayores aunque no lo vean hay babalados de años vamos a ir pasando vamos a ver lo que nosotros sinceramente lo que nosotros sinceramente resolvemos y lo que nuestros mayores deciden babalados mucho mayor que yo hoy no es Tomás Alexander Valdés Gerona hoy es la voz del concilio de mayores a como se hizo una infraestructura para cuando estas cosas pasaran los mayores tomaran en control de algo hoy IFA Guaache como está 100% criollo no es comandado por lo del Sander es comandado por un concilio inmenso al cual le va a dejar claro la humanidad cuáles son sus incomodidades qué necesitan y cómo pueden seguir nuestro proyecto esto es IFA Guaache como está 100% criollo esto no es personal con nadie esto se cita a what you do a what you do cualquier hermano mío y de este pután que lleve la conversación va a ser una directa larga a la cual vamos a exponer varias cosas para poder llevar el control de lo que nosotros estamos ofreciendo a la población religiosa esa es mi palabra y mi presencia como presidente en este momento de IFA Guaache un otá 100% criollo bueno buenas noches para todas las personas que nos están mirando en este momento estamos aquí hoy manifestándonos de cierto modo para salvar como bien dijo algunas inquietudes y algunas vicisitudes que sugen a partir del desconocimiento de la ignorancia y de las dudas que pueden tener todas las personas en un momento determinado que practiquen nuestra religión afro-cubana ¿entiendes? religión que se ha salvado gracias al esfuerzo y a la dedicación de muchos hombres que dieron su vida por esto en un momento dado hombres de mucho prestigio hombres que fueron capaces inclusive de defender a costa de su vida su libertad y muchas cosas todas las 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 cosas que que nosotros defendemos entonces queremos plantear bien algo bien claro primeramente que lo que se está trabajando en este concilio de esta edificación de hermano es buscar el modo de reestructurar ¿me entiende? muchas cosas dentro del plano religioso que se han ido deteriorando se han ido recuperando con el de cruzar del tiempo entonces no estamos haciendo nada más que tratando de salvar ese legado ¿por qué lo estamos haciendo? lo hacemos en el corazón lo juramos aunque lo queremos y pues lo llevamos en la sangre ¿entiendes? no lo hacemos por fama ni por aplauso ni por adentro ni por dinero lo hacemos por la religión ¿entiendes? poniendo bien alto los preceptos y fa ¿entiendes? en ocasiones puede ser que en un momento determinado bajo presiones bajo bajo circunstancias desistentes podemos tener algunas manifestaciones que no son equívocas pero si se pueden prestar para la mala intención para para transversar las cosas que decimos entonces venimos todos a manifestarnos a caminar los que cabemos porque somos muchos más ¿entiendes? y todo poco a poco va pasando pero hoy nos toca a nosotros como directiva ¿entiendes? dar el mensaje para que más o menos las personas sepan cómo es la cosa estamos abiertos como dije la otra vez a dar cualquier tipo de información a dar cualquier tipo de enseñanza desde el punto de vista de aprendizaje de lo estudiado de lo existente ¿entiendes? no estamos en situaciones de competencia pero si hay que competir competimos ¿entiendes? es lo que está plasmado porque al final de la jornada dice Ifá que cuando la verdad llega la mentira se tiene que opcionar e irse entonces para eso estamos aquí nosotros hoy en el día presenten cuerpo y alma dando la cara ¿entiendes? muchas personas no nos conocían muchas personas tal vez piensen que esto es una cosa un poco un poco loca y si se puede ver como una cosa loca pero acá hay todos los géneros en alguna en su vida la acusaron de loco entonces lo que yo quisiera es que las personas que amen la religión de corazón sepan que nos tienen aquí a su disposición para cualquier tipo de circunstancia de duda de no inventamos nada no ponemos palabras en nuestra boca que no sabemos de dónde salen ya que la letra viene hablando de eso y va a ser muy severa las consecuencias ¿entiendes? de quien sea capaz de blasfemar ¿entiendes? es referente a las cosas religiosas es que haga cosas sin estar agreditados es que hable cosas de las que no conoce no tiene por qué hablar ¿entiendes? hablamos de Ifá desgraciadamente para muchos y bendecidamente para nosotros ostentamos el título de babalá hubo padres de secretos ¿entiendes? somos los reyes de esta religión y siendo reyes somos los esclavos entonces imagina tú que queda para los demás ¿entiendes? entonces cualquier duda que tenga mundo pueden preguntarnos acérquense a nosotros no tengan pena no tengan miedo al final de la jornada todo es por una sola cosa existen tres verdades siempre lo digo mi verdad tu verdad y la verdad pero la verdad están plasmadas están en documentos y cada cosa dentro del ámbito religioso tiene un por qué ¿entiendes? y el 99,9 de esos por qué están en Ifá donde quiera que se manifiesten yo profeso varias más de la religión y casi todas están en Ifá ¿entiendes? entonces aquí estamos prestos partiendo de las raíces y de la documentación de Ifá ¿entiendes? a aclarar cualquier tipo de duda que puedan tener ¿bien? por un buen por allá ¿escuchan por ahí? si, si te escucho y Borincana ahora si, si te escucho ¿se me escucha o no se me escucha? si se escucha o no se me escucha oye ¿a quién escucha? la función de Belio, de Eugunda de Turay, nada más que reconstruir la religión. De tiempo, la hemos estado haciendo más porque nos la han enseñado, porque la hemos dejado por dejadez, porque la hemos olvidado y nos hemos olvidado de muchas cosas. Y lo que estamos haciendo nosotros en esta página es reconstruyendo y respetando los linajes, pero siempre basado desde los tratados de caminos de IFA y todo siempre tratado desde el respeto. Pero hay que reconstruir porque hay muchas cosas que se están haciendo mal, hay muchas cosas que se han olvidado. ¿Me entiendes? Esa es la función que está tomando, es rescatar estos documentos. Nos han dejado nuestros ancestros 100% criollos, nada nigeriano, nada de nada. Y la gente a ligar las cosas, una cosa con la otra. Religión, la hocha, IFA, señores. Yo personal y Alexander no ha sido una guerra personal. Entonces hablando de religión, que es lo que ha enseñado de la asociación, fuera de la asociación de todos los lados, pero son muy pocos que se han callado toda la injusticia y toda la mierda que se está haciendo en la calle. Entonces la única persona que se ha parado en un momento determinado a reconstruir la, a reconstruir IFA y reconstruir la hocha y reconstruir todas las cosas, la gente lo han atacado y le han echado una guerra personal. No, señor, no es personal. Ya si es personal, hay ciento y pico de hombres que vamos a dar nuestra cara para defender IFA, el Sander, sino a IFA y lo que este hombre ha tratado de reconstruir el IFA criollo, señor, que hoy por hoy está tirado por el piso en nuestra Cuba. Primeramente eso es un respeto para todos los seres. Otra cosa, aquí lo que estamos haciendo en nuestras clases, por lo menos hasta ahora con los guajos, es enseñándole con su molluba, mirándola bien, respetando la molluba cada cual pasa. Pero si tiene una palabra mal, hablándola bien, en los cherviles, los caminos, a los pequeños, a los mayores, entrando en concilio, reconstruyendo los tratados. Porque hay un tratado, en un momento, como un ejemplo que dice Padre de Poste de la Luz. ¿Usted cree que entiende eso? Esa es madera específica que hubiera terminado, habría que rebuirlo. Eso mismo es las cosas. Señores, está mal, voy a tocar el tema, está mal, ir a comprar unas piedras a un lugar. Eso está mal, es la verdad que siempre se ha hecho. Pero un momento terminado, cuando vamos a los tratados, dice que eso lleva una forma de que se hace. Si hay que ir a río, se busca la rima, la loma, se ha montado un monte. Que se ha perdido, se ha perdido. Es verdad que todas las compras, pero como tiene que hacer es hacerla bien hecha. No vamos a polinizar. Si vamos a polinizar, lo vamos a polinizar con las cosas de bien y con la verdad delante. Son las cosas que se han hecho mal, que se están haciendo, olvidando las cosas. Donde va un hoyo hoyo, ponemos un huevo. ¿Por qué? Si siempre fue un hoyo hoyo. Donde va una sangre, no damos sangre. Nosotros mismos hemos dado que las cosas se nos vayan de la mano. ¿Y qué estamos haciendo? Reconstruyendo esas mismas cosas. A la gente le molestan, claro que a la gente le molestan. Entonces aparece que en un momento determinado vienen a aparecer hace tres. Cuando hay dos bases anteriores avalados de toda la vida que siempre han seguido una línea y viene uno a decir en dos años, en tres años de que todo se sota mal. No es polinizar, señores. Pero ahora, ¿por qué tú me quieres cambiar la historia ahora? Cuando la historia lleva cien años contada. Ya. Respetar, porque un momento termina una mentira repetida, una verdad, señores. Y es construyendo el IFA Criollo. Cien por ciento Criollo. Hay que respetar a Alexander. Hay que apoyarlo, señores. Hay que apoyarlo. Yo tengo mi nombre ahí para que me miren, para que yo no tengo Facebook falso. Para que me miren, para que me miren. Yo no sé nada. Yo lo que sé es que respeto el leado mayor. Criollo, cien por ciento. Eso es lo que estamos logrando en esta página. El que sea un caballero que sume y el que no que siga haciendo mierda. Estamos haciendo de respeto, pero que las cosas hay que hablarla, porque si seguimos así, cuando pasen un poco año, ya todo el mundo va a seguir con el AC, a Boru, a Boru y a tu sabes. Y a Boru y a todos esas cosas. Se va a perder el legado. Se va a perder el legado de todos esos grandes. O al lado de Pidio Cárdenas. Se va a perder el legado. Eso lo tenemos que defender aquí, señores. Y si hay que dar la cara, le vamos a dar la cara. Así seamos diez, seamos cinco. Pero hay que respetar el legado a Criollo. Y si hay cosas que se han perdido, tenemos nosotros el valor y tenemos que recuperarlo. Las cosas de los tratados antiguos, las cosas de los caminos antiguos, todas esas cosas. Hay una pila gente que a lo mejor no nos han llevado a la playa. Hay una pila gente que a lo mejor nos han dado el carnero de changó, de la ceremonia. Es verdad, señor. Pero cuando vamos a tener que hacerlo, no sé cómo lo vamos a hacer. Pero hay que reconstruir el aspecto. En la hoja, lo que no se está haciendo hay que reconstruirlo. Hay que reconstruirlo, señores. Todo camina de la mano. Y Fai, la hoja, todo camina de la mano. Ustedes son los que la gente, son los que han querido dividir esas cosas. ¿Entiendes? Eso es la función de nosotros, jóvenes y de todos los tipos. con los tratados, a vos, tratados y a vos. Ese es lo que quería estar aquí, señores, para para calar las dudas, lo que haya que hacer y por lo demás. Y ború, y boya, y bocheche. Eh, cután. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Aló? La palabra es suya. ¿Után? Está en vivo en Facebook. Tiene la conexión mala ahí, Olú. ¿Me oí o saburé? Sí, ahora sí. Ahora sí te oigo. ¿Tú me oyes ahí? Sí, ya estamos en vivo ahí. La conexión la tiene un poco mal. ¿Por qué ahí? Sí, porque estoy aquí manejando. Oye, mira. Mi nombre es Víctor Herrera, o saburé, ombos batalá, y fardí. Eh, yo voy a hacer el salto, voy a, voy a, a hacer mi punto de vista de lo que yo estoy analizando. Cuando y faguá, se pronunció por primera vez, eh, la idea, y la idea sigue siendo, es la reconstrucción de, 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 y de la reconstrucción de la hocha. Para Viego Panamá, eh, para nadie es un secreto, las barbaridades que se están haciendo en las dos tierras. Y ahí estamos nosotros, para eso mismo, para reconstruirlas. Y estamos abiertos al mundo entero, para que el mundo entero nos deje sus problemáticas a nosotros, que nosotros se las vamos a resolver. A Chí Ború, y Ború Boya, y Ború Ucheche. Ború y Boya. Mira, el botón. El Ború, dale. Me escuchan. Sí, te escucho. Te escucha, Puri. Hablo. Ok, buenas tardes, mi nombre es Miguel Mejía, de Abonurum, la segunda, ayude. Aquí estoy en presencia, apoyando el concilio de, Ipahu, y Ipahu, Achecún, o Paz, 100% criollo. Queremos dejar claro a todos los religiosos que existen en el mundo, que nuestra misión no es destruir, nuestra misión no es estar en polémica, nuestra misión solamente es reconstruir y tratar de arreglar lo que por años se ha venido haciendo mal. Somos un colectivo de hombres todos consagrados en Ipah, no somos seguidores de Alizande, hay personas que se confunden, los hombres no siguen hombres, no somos seguidores de Alizande, pertenecemos a un concilio donde llevamos a cabalitud nuestra hermandad, nuestro sacrificio, nuestro juramento y estamos tratando de arreglar todas las cosas que están un poco desorganizadas, no para nosotros mismos, sino para la juventud que viene detrás de nosotros, para que las cosas no se pierdan, para que las cosas se hagan lo mejor posible. Quizás hay un hermano aquí entre nosotros que se ha dado cuenta que hasta ellos mismos han pasado por un proceso en un momento que lo han hecho algo que no estuvo correcto y eso es lo que tratamos nosotros, no queremos polémica con el mundo, no estamos aquí para ver este, queremos ayudar a la comunidad religiosa, estamos a el diálogo, conversamos, ayudamos, pero ya desde de hecho todos saben que desde que surgió Ipahuas el mundo está siendo criollo, se ha hecho una polémica muy grande en las redes sociales donde todos nos miran como los dioses de los limpios, nosotros no somos los dioses de los limpios, nosotros no creemos más que nadie, nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero nosotros lo que estamos es tratando que cada uno con su grano de arena, cada hermano con lo que puede saber y no puede saber, trate de ayudar a la comunidad religiosa para que el día de mañana las personas se tengan que echar un poquitico para atrás a la hora de hacer un trabajo mal hecho, o tratar de estafar a alguien porque no es menos cierto, han hecho mucha estafa en el mundo, entonces, de eso nos estamos tratando de concilio, nosotros, concilio de nosotros es una maldad donde donde se equivoque, nos sentamos y entre concilio y entre hombres hablamos y decimos, hermano, hermano, creo que que está equivocado, creo que esto no va por este canal, pero queremos dejarles saber al mundo que no estamos aquí para destruir la religión, nosotros no estamos aquí para destruir la religión, estamos para hacernos dueños de nada, nosotros, cada cual aquí pasó su etapa de su consagración, ya cada cual tiene su nivel, ya cada cual tiene su espacio, entonces hemos decidido reunir en este gran concilio hermano, no somos los únicos que estamos viviendo aquí en esta cámara, somos muchísimos más que poco a poco lo van a ir conociendo, donde estamos rodeados en el mundo donde mañana si hay un hermano religioso en cualquier otra parte del mundo que necesita de la ayuda de uno de nosotros, queremos darle saber que vamos a estar ahí, que nosotros estamos aquí para eso, que eso es el leado que nosotros juramos cuando nos conservamos en los secretos y paz, entonces esa es mi pequeña opinión acerca del trabajo que estamos tratando de hacer todos los abalados aquí con la ayuda de los mayores, con la ayuda de muchos hermanos que están enfatizados en esto y todos hoy nos encuentran presentes, pero nosotros somos la voz de ellos también, nosotros tenemos que dejar específicos aquí, que nosotros no estamos aquí caballeros para polemizar esto, para hacer una guerra para hacer una destrucción religiosa, no estamos aquí, esa no es la misión de nosotros, nosotros queremos hacer mucho más que eso y poco a poco se van a ir viendo los resultados y espero que algún día alguien tenga que sentarse si así coño, ustedes saben, esta gente fueron los que más se acercaron a tratarlo de hacer bien, por lo demás y borubo y a y voy buchiché Luis Reinaldo habla buenas noches, buenas noches, mi nombre es Rey Crudo Natién, aborúmelo y bolivote y faos vallero ni changó, mi respeto para el concilio y todos los seguidores, como bien planteaban los hermanos, esta plataforma o este concilio liderado por y por algo y la otro con becón guau, lo mejor que tiene y pienso que todos los seguidores, ahorita Luis Reinaldo dijo que no se seguían, la verdad que no se sigue porque nosotros seguimos y faos y cuando vemos las claridades y nos damos cuenta de sus profundidades, de su nacimiento, de todo lo que se esclarece que el mundo religioso conoce verdaderamente de toda la perdición que se tenía para mí hasta la perdición de esta plataforma y de verdad la volumen y la autista un becón guau. Aquí se persigue la verdad, se dice y se conoce que cuando la verdad llega, la mentira no sepa dónde se mete. No es el objetivo tampoco de esta plataforma, esta plataforma tiene el objetivo de esclarecer todo, ¿entiendes? Empezar desde cero y no tener vergüenza ninguno, ningún religioso debemos tener vergüenza y si alguien sobre la verdad que se está exponiendo desde hace un año y pico con claridades, con profundidades, con pruebas, no solo de papeles, camino de ifá que la relatan todas clarísimas, el que tenga alguna duda de corazón caballero y con transparencia como dicen los lujos, por no repetirla, que salga en pantalla público, entiéndice, debate para llegar a un término lógico de por qué, dónde nació, por qué se hizo, esas cosas de que se van fuera del contorno de ifá no es el objetivo de esta plataforma ni de nosotros, del concilio, ni todos los quinientos y pico hombres que tenemos aquí que poco a poco como dijeron se van a ir presentando. El objetivo aquí es la verdad, ahorita se dijo que hay tres verdades, tu verdad, mi verdad y la verdad como tal. El absolutismo no lo queremos pero si nos basamos, aquí se basa todo sobre un orden lógico, sobre una base, sobre un cimiento, sin invento, quien quiera refutar que busque esa base, la saque a la palestra y se conversa. Ya se ha dicho que se tiene todo el ánimo, todo de eso, cómo decirte, se tiene el deseo de que todo el mundo pueda comprender y pueda debatir, pueda exponer su punto de vista, pero así, religiosamente, sin tener que acoplar otras cosas que se salen del contexto porque para eso están las redes, para eso están otras cosas. ¿Entiendes? Por eso estamos aquí en esta plataforma, por eso todos los días se hace la clase, por eso se está haciendo todo lo que se está haciendo y yo, hasta el final con Ifa Guache, Hugo Talo y Reynaldo Cruz para el mundo, todo el que me conoce, Reparto Nuevo Vista Alegre, Santiago de Cuba, Santa Felicia en La Habana, de chiquito hasta ahora de grande, para que vean mi cara, todo el mundo sepa quién soy y me puedan averiguar, investigar como ustedes lo deseen. Mi respeto para todo el mundo y Boru Boya y Bocheche, mis hermanos. Oye, Boru Boya, vamos a darle la palabra a Ogunda Fun. Bueno, buenas tardes, voy a ir Borche, bendiciones para todas aquellas personas que nos están escuchando hoy y que están siendo parte de esta directa, este mensaje que estamos hoy reunidos aquí, los que están viendo ustedes en la cámara y los muchos que están por detrás, que no pueden entrar porque no caben hacia lo que es el espacio que nos da la plataforma. Les habla por aquí a Hugo Orúmila, a Ogunda Fun, Santiago Romay. Mi mensaje a esclarecer o dejar claro ante lo que es la sociedad que nos pueda estar viendo hoy es el aquello de que nosotros como concilio estamos en el aquello de por un lado entre nosotros mismos llegar a una unificación a un concilio como lo dice el orden de de que de alguna forma o manera hoy en día cuando estás tú solo no sabes nada. Llegamos a saber cuando estamos en un concilio y cada quien expone sus conocimientos y es como nosotros enriquecemos nuestros conocimientos y llegamos a ser mejores sacerdotes y hasta mejores personas. De alguna forma o manera hoy cada una de las personas que ustedes pueden ver en esta en esta directa y los que no se ven estamos en un lugar distinto del mundo donde de alguna forma o manera hay habido muchas personas que se han iniciado tanto en estos países como en Cuba pero de momento han tenido que trasladarse a otros países a otros lugares y de alguna forma o manera no han contado con lo que es la enseñanza no han contado con la presencia de lo que son sus mayores y demás y demás y no han podido tener esa esa cultivar lo que es las raíces que de alguna forma o manera se han llevado a otros lugares del mundo. Entonces esta plataforma nosotros hacemos el llamado a aquellas personas que de alguna forma o manera estén en otros países que de alguna forma o manera no tengan el acceso a lo que es la información el acceso a lo que es la enseñanza ¿me entiendes? Y que no tengan miedo porque en algún momento dado de la vida todos hemos cometido un error todos hemos hecho algo mal ¿me entiendes? Pero no es el aquello de que miremos que hemos hecho mal o que hemos dejado de hacer mal sino el aquello de que superar todas esas cosas a juntarnos el aquello de ser uno solo como religión y el aquello de poder nosotros cumplir con nuestro legado cumplir con lo que vinimos a hacer a esta de plano terrenal que fue lo que nosotros juramos que fue salvarnos nosotros salvar a la humanidad y salvar a nuestra familia entonces de alguna forma o manera nosotros estamos abiertos todos los que estamos aquí estamos en un lugar distinto del mundo ¿me entiendes? entonces estamos abiertos a enseñar estamos abiertos a la que ellos de contribuir y estamos abiertos a que de alguna forma o manera podamos revivir y mantener siempre vivas nuestras raíces ¿me entiendes? por lo demás y por un poco de pocheche ahí estamos Buenas tardes ahí tenemos Evelio Evelio ponte el micrófono voy mire yo no tengo la facilidad de palabra que tienen ustedes agradezco mucho oírlos ustedes porque me están dando por lo menos esa escuela y esa educación para yo poderme expresarte yo siempre he vivido desde que empezamos en este programa con Alessandri he vivido enamorado del programa hoy en día estoy más enamorado del programa viendo hasta donde ha llegado el programa ya es una sociedad ya no es un pequeño grupito ya somos una sociedad somos hombres de respeto y de consideración ¿me entiendes? pero entonces quisiera que nosotros mismos buscáramos la manera de cerrar fila entre nosotros para que no haya nadie que se pueda llegar a meter o nadie que pueda llegar a decir que esto es una mierda lo que nosotros estamos haciendo nosotros tenemos un presidente y un segundo presidente nosotros como parte del concilio debemos apoyar tanto a Alessandri como a Goro nosotros tenemos que apoyar a nuestros a nuestros personajes que son las personas que nos están ¿cómo se llama? apoyando a nosotros y son personas que están hablando por nosotros y son personas que se están imponiendo nosotros tenemos que buscar la manera por todos los medios de ayudar ¿tú me entiendes? y cerrar fila como le dije para que nadie pueda venir a meterse a querer conversar si mañana sale uno hablando de Alessandri nosotros se lo permitimos ¿en qué quedamos? no vamos a llegar a nada hermano a nada vamos a llegar nosotros no queremos desde que nosotros empezamos este programa hemos dicho que nosotros queremos una gran unión y una gran fraternidad con todos los hermanos no importa quién sea el babalao el abacuar el santero hasta con los ojos bajos nosotros no queremos discriminación de ningún tipo de índole estamos buscando una amistad un cariño un amor fraternal siempre acuérdense de esto Miguel Feble dijo que no le dieran oportunidades a los retractores a que se metieran en IFA porque IFA iba a desaparecer y yo no yo no digo lo que lo que oigo de la gente que dijeron lo que Miguel dijo yo estaba ahí cuando Miguel lo dijo yo estaba cuando Miguel lo dijo y muchas cosas que Miguel habló que estoy viendo hoy en día que se están haciendo mierda y nosotros estamos criticando eso y entonces cuando sale uno de nosotros a querer protestar tenemos que buscar la manera de apoyarlo si no lo apoyamos lo que no queremos ni que Alessandra ni nadie discuta ni se faje al contrario que digan las cosas con amor y cariño tú me entiendes para que exista siempre un respeto hacia nuestro grupo porque nuestro grupo es un grupo de respeto y de consideración porque yo lo entiendo así yo a ustedes los quiero los respeto y los considero a todos ustedes porque están luchando como mismo empecé a luchar yo y borro y boya Armandito a ver si puede hablar porque tiene el micrófono está malo tu internet activa si ahora sí dale bendición hermano bendición por lo religioso yoruba santero y esas cosas esta es la otra cara de IFA pensaron que que Alessandra es el presidente de nosotros pero nosotros somos estamos bien reestructurados tenemos consejos mayores tenemos nuestras finanzas tenemos todas nuestras cosas y nosotros lo que estamos haciendo es enseñando algo enseñando y aprendiendo enseñando al pueblo religioso enseñando a ser cada vez mejor religioso a las personas de todos los países en general se ha discriminado mucho a muchas personas que le han ustrajado su dinero que le han hecho muchas cosas y nosotros estamos combatiendo esas cosas yo sé que no es para bien ni es muy muy gracioso para mucha gente que nosotros estamos sacando a la palestra muchos secretos y ceremonias que se han exterminado o que no se han hecho por el debido respeto de las personas que por consiguiente personas muchas hacen santos y hacen nifas y no consiguen nada no resuelven nada y toda casi la mayoría de las cosas están debidas a la mala manipulación de los orichas a las manos proceder de la ceremonia y en eso es lo que estamos nosotros enseñando al mundo que es nifas que es la hocha que es ecum que son las ceremonias las consagraciones a eso es a lo que nos dedicamos y sin contar la otra cara que nos ven ustedes este concilio grande sacan metido la mano en su bolsillo para hacerle santo a niños enfermos para hacerle tuto al lado que han estado perdidos para resolver problemáticas que en un momento determinado la humanidad religiosa se ha olvidado y estamos puestos para hacer mejores cosas estamos inclusive programándonos para restablecer la unificación entre Cuba y todos los religiosos del mundo estamos programándonos para ayudar a los viejitos babalados y santeras que tenemos en Cuba estamos programados por una pila de cosas entonces nos vamos a prestarle oídos a cosas negativas lo que vamos a esforzarnos por seguir adelante por seguir ayudando y por seguir los caminos y va este año nos dio el cafún a una manera real y nosotros creo que estamos sobre la línea de lo que nos está pidiendo la unificación llevar el camino de IFA y la religión por todo el mundo y es lo que estamos haciendo tenemos un promedio de 500, 600 babalados de todos los países venezolanos hondureños colombianos de todos los países aprendiendo con nosotros tenemos tenemos sacerdotisas santeras de muchos restillos tenemos muchos babalados mayores de muchos años junto con nosotros aprendiendo y aportando lo que saben tenemos la bendición del OFI que es lo que nos importa tenemos el apoyo de nuestros lichas porque si somos santeros todos yo soy amandito me llamo amando yo miró soy yo mochú o canto miso o volumen o becana o mochú y todos pasamos por todas las tierras nosotros estamos consagrados mucho de todo estamos consagrados en todas las ceremonias que existen en Cuba el santero el aguapalero nosotros tenemos que ver con todo y nosotros sabemos tenemos tiempo tenemos recorrido tenemos edad para poder a la humanidad a la nueva generación religiosa indicarle cuál es el camino podemos equivocarnos como todo el mundo pero si somos muchos hablando el mismo idioma y creo que que el mundo religioso nos va a tomar en consideración tenemos tenemos un plan a llevar con respecto a los estudios tenemos un plan a llevar con respecto a internet no vamos a parar de bola a nadie vamos a hablar nosotros lo que es la reconstrucción de los lorichas la reconstrucción de los santos la reconstrucción de los meis toda la reconstrucción de todo lo que hizo está confirmado por nosotros y vamos a rectificarla nuevamente vamos a seguir el camino recto hacia donde nos lleva nula que eso dice Chepi le dice siguiendo el camino recto vas a encontrar la hipaa y fa es la vida y fa es todo en hipaa se encuentra toda la hocha que todos los lorichas y todos los santos todos los muertos nos acompañan y Colofi nos dé la bendición a todos la bendición de todos los mayores de todos los ancestros por lo demás ahí tenemos Sachet activa el micrófono espera vamos a esperar que los Sachet activa el micrófono Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Yo he estado escuchando la manifestación de todos los hermanos que se encuentran ahí el objetivo que ha percibido el Fawau y según Otá es lo que ustedes están diciendo la reconstrucción de la hocha del Fawau de todo lo que concierne a esta religión ahora bien lo que han manifestado los detractores de nosotros es que no quieren que Alexander sea presidente vamos a ver esto Alexander es el presidente pero Alexander no es el Fawau según Otá él ha creado esto ahora aquí hay suficientes aguas con suficientes conocimientos para poder llevar esta maquinaria hacia adelante y los proyectos que se han tenido sean efectivos lo que están pidiendo todos estos señores es que saquemos a Alexander y ellos aceptan esta plataforma si ellos dicen que ellos aceptan esta plataforma si Alexander no está ahí vamos a quitar a Alexander de medio vamos a continuar con el trabajo Alexander siempre va a estar con nosotros pero vamos a ver si es verdad lo que ellos están diciendo y vamos a demostrarles cuando sigamos con nuestras enseñanzas que no es Alexander que es un organismo que está que está funcionando para el beneficio de lo que es IFAS y la OCHAS todos ustedes tienen suficiente conocimiento como para poder seguir esta reconstrucción una vez que nosotros sigamos y apartemos a Alexander que es lo que van a decir si ellos no les conviene ellos no les conviene a Alexander bueno vamos a ver si ellos pueden aguantar el empuje del FAO H 100% criollo eso es lo que ellos quieren vamos a poner Alexander a un lado porque es el que está recibiendo todo el peso de este organismo no es justo que nosotros no sepamos continuar los pasos que ya están marcados aquí hay voces que tienen conocimiento para seguir esa reconstrucción Alexander va a estar aquí no es que Alexander va para afuera no Alexander está con nosotros pero él no puede seguir siendo la cabeza de esta porque según todos estos individuos el que toma es Alexander vamos a quitar Alexander y vamos a enseñar que todos nosotros somos capaces de poder decir la verdad y a ver si ellos van a tratar de desmentir todo lo que todos ustedes saben eso es mi proposición vamos a sacar Alexander ponerlo a un lado nombrar a otro presidente y este presidente con todo el equipo que está formado seguir adelante los pasos que ya están marcados yo espero que todos ustedes reflexionen y piensen que sacrificando a una persona no vamos a sacrificar todos los organismos nosotros podemos llegar a conquistarlo todos pero tenemos que ir de una forma correcta el grupo nuestro olvídense Alexander Alexander ya creó esto ahora nosotros somos los que tenemos que seguir adelante con esta organización y lo vuelvo a repetir él va a estar aquí él va a estar detrás de nosotros él va a estar viendo todo lo que sucede pero nosotros tenemos que ser capaces de demostrar que el FAE según no es Alexander que este es un organismo que se ha creado para la reconstrucción de todo lo que es el FAE 8 espiritismo para todo lo que está unido con esto esa organización podemos nosotros hacerlo Alexander lo único que nos puede es asesorar a nosotros que yo creo que aquí haya suficientes individuos con suficientes conocimientos para poder llevar este tren hasta un final y espero que lo piensen y que busquemos dentro del grupo de nosotros a una persona que pueda fungir como presidente para seguir adelante y no detenernos con las basuras de esta gente toda esta gente lo que le tienen es envidia lo que le tienen es odio porque él ha sacado la verdad ahora nos vamos a echar el odio todos nosotros y la envidia todos nosotros y ya Alexander está puesto a un lado y debe descansar ¿por qué? porque yo he estado al lado de él y Alexander día tras día tiene que estar haciéndose porque esta gente quieren destronarlo vamos a destronarlo nosotros pero él está ahí y vamos a ver si esta gente son capaces de luchar contra todo el grupo nuestro que somos bastante eso es lo que yo tengo para ustedes en el día de hoy y ború y boya y ború y boya padre entonces Alexander la palabra es tuya ponte el micrófono chino chino nos hable familia yo me dejo al concilio difafuá chepungotá yo soy una persona que estoy escuchando todas las cosas yo soy una persona que yo me acato a mi orden difaf mi orden difaf tiene cosas buenas mi orden difaf tiene cosas malas mi orden difaf es la transmisión mi orden difaf es el comercio mi orden difaf expone que yo no puedo entrar al cielo y es lo que están diciendo este documento donde yo no puedo entrar al cielo cuando infafuá no cuando trupón becunguado se arrodilló para entrar al cielo hubo una sola petición yo voy a subir el camino que para que trupón becunguado entrara al cielo tenía que hacer diferentes tipos de trabajo con aguos que estaban en el limbo y no podían entrar y el precio apagar fue reconstruir los errores para cuando trupón becunguado entrara entraran todos los aguos que estaban en el inframundo arrodillado sufriendo por el deterioro que había incluyendo el desdoble de trupón becunguado otro trupón becunguado tiene un camino donde la atlántica se perdió y otro trupón becunguado tuvo que arrodillarse delante de algún hacer el bo para que la antártida volviera a salir afuera mi fa es un y fa de muchos problemas mi fa es un y fa de sacar muchas cosas a la palestra mi fa tiene diferentes dificultades que no hay valor para yo poderme poner en la boca de que yo puedo ser el presidente de y fa guá che como tan mis honores me llevan al respeto de ustedes pero no al asiento donde me tienen sentado y si el mundo hoy lo único que le molesta es el asiento donde yo estoy sentado y van a dejar que la palabra de fa siga su camino si yo me tengo que quitar yo hoy en público digo que si me tengo que quitar no hoy en público yo renuncio a la presidencia de fa guá a che cun o ta 100% griollo pero no porque me voy a separar del concilio yo voy a seguir con mi concilio pero yo le voy a poner a un hombre que la humanidad lo entienda y cuando este hombre no lo entienda ese hombre se va a levantar del concilio y voy a volver a sentar a otro hombre que la humanidad lo entienda pero mientras voy arreglando y fa le voy a enseñar al mundo el orden o para que la humanidad nunca va a entender orula porque orula no marcha de las conveniencias orula marcha de la verdad y para exponer la verdad hay que sacrificar mucho y aunque ustedes crean que yo no he sacrificado nada pues muy poco que yo sé que mi concilio lo sabe yo le pido a mi concilio por el respeto que tienen que por favor si la humanidad decide que para seguir y para que la verdad llegue a todas las tierras y a todos y a todos los linajes el que se tiene que levantar soy yo no nina yo me levanto y fa guache como está 100% criollo porque yo nunca lo he querido porque fa guache como está 100% criollo yo no tengo que encendar vela para que me lo ven porque lo hice yo y lo estoy compartiendo con mis hermanos y si mis hermanos lo pueden seguir llevando esto a what you do a what you do pero el orgullo más grande mío es que fa llega a su destino y la deserción más grande es mía que cuando yo me levante de esa silla todavía la humanidad no entienda el sacrificio que yo estoy haciendo y el de que fa guache está haciendo quieren un hombre sin récord se los voy a poner quieren un hombre sin duda se los voy a poner quieren un hombre intachable se los voy a poner pero nunca van a pagarme el nivel de conocimiento que yo tengo y si en cámara no sirvo como presidente tienen que tener mucho cuidado cuando me bajen de la presidencia porque a lo mejor como sicario sirvo más que presidente esto es lo único que tengo que fa guache 100% criollo gracias a mi consiglio no, no, pero no un momento permiso un momento vamos a hablar las cosas claras como son yo como vicepresidente me niego profundamente a esa medida que tú debes tomar me niego porque de cierto modo si algo ha hecho que este concilio coja la fuerza que ha cogido que es lo que está preocupando a muchas personas porque le estamos quitando la comida de la boca los que están comiendo a base no vamos a decir inventos vamos a decir de lo que saben ¿me entiendes? y no quieren saber que no saben que no saben nada entonces eso no tiene sentido no tiene sentido tú vas a ser el presidente tú tienes que ser el presidente porque tú eres la voz de este concilio ¿me entiendes? simplemente nosotros tenemos una misión tenemos una misión y la misión al final es que nos tenemos que jugar a nosotros los dumares ¿me entiendes? porque cuando tomamos la humanidad la humanidad sí te quiere a ti ¿me entiendes? hay varias personas que no te quieren ¿me entiendes? y dicen que cuando las personas no son capaces de lograr lo de lograr lo que otros logran con la envidia te van a destruirlo ¿me entiendes? eso es lo que está funcionando y así desgraciadamente funciona el cubano lo vemos entre los músicos lo vemos entre los youtubers lo vemos entre no sé qué ¿me entiendes? desgraciadamente cuando un cubano ve que otro se está despegando el pelotón quiere darlo para atrás y mirar consecuencias ¿me entiendes? por el solo hecho de placer ¿me entiendes? hacer el daño ¿me entiendes? si vamos a hablar de récord que saquen los récords de todo el mundo yo tengo récords yo tengo tremendos récords ¿me entiendes? entonces que saquen mis récords también para la paredza ¿qué pueden decir? ¿me entiendes? al final de la jornada nosotros le damos por el culo nosotros nos robamos nosotros nos relatamos carteras nosotros nos relatamos viejas ¿me entiendes? nosotros nos estamos buscando un modo de ayudar a todos que podamos según nuestras posibilidades ¿me entiendes? y lo estamos haciendo con hechos palpables no con muelas no hablando no prometiendo y no cumpliendo lo que hacemos lo hacemos de corazón ¿me entiendes? y hasta ahora estamos gozando de las bendiciones de muchas personas que en un momento determinado siguen ahí por ti porque no sé que te va a ganar este concierto existe porque tú existes simplemente tienes que ubicarte en una cosa acuérdate que nosotros los perros de pelea no mordemos perros sato seres los perros de pelea no muerden perros sato ¿entiendes? el perro de pelea pelea con perro de pelea los perros sato chillando por las esquinas ¿entiendes? entonces tú no tienes que irte de ningún lado esa no es la solución del problema te lo juro mi madre ¿entiendes? si las personas quieren hacer los problemas personales contigo por tu conocimiento y tu sabiduría es el precio para él es lo que toca ¿entiendes? dice el rey salomón fue un tipo que tuvo mil detractores ¿entiendes? hasta tu propio hermano quiso hacerle daño al rey salomón ¿entiendes? eso lo que dice el rey salomón pulir los escudos hacer espejos y con el y con los rabos del sol deslumbró a los enemigos y todos solitos cayeron en un barranco entonces vamos a seguir con nuestra misión hacer ¿entiendes? porque la misión que tenemos es bonita es linda ¿entiendes? tú tendrás tu forma de ser tu forma de proceder no estás para caerle bien a las personas ¿entiendes? estamos para enseñar para transmitir una palabra ¿entiendes? al final de la jornada cuando tú te vayas me voy a ir yo ponemos dos más y va a seguir lo mismo porque al final de la jornada vuelvo y te repito los perros sato charrasquean cuando ven perros pelea hacer y el perro pelea cuando ven perros sato lo mira de lado y se empieza a reír ¿entiendes? entonces esa es mi misión hacer el perro pelea no muerde perros sato hacer yo soy un pitbull ¿entiendes? yo soy tu vicepresidente aquí y te quiero a ti ahí porque eso es lo que quieren y eso es lo que no pueden lograr ni lo van a lograr ¿entiendes? ya de momento yo estoy presto y expuesto a cuando alguien me llame para darme cualquier consejo referente a esto que me diga algo adverso estoy dispuesto a perder la amistad con cualquiera o defender la palabra y fa ¿entiendes? porque yo misi fa para eso y juré eso ¿entiendes? yo soy un misi fa para fama y aplauso ¿entiendes? yo lo juré así y así estoy llevando el legado y así he dirigido ramas y fa de tremendo prestigio ¿entiendes? porque yo me debo a Colemo Cha una rama en Cuba que tiene tremendo prestigio ¿entiendes? yo soy amigo íntimo amigo íntimo de todas las cabezas de la muralla china ¿entiendes? yo soy el fiero conyugado yo soy el coño el difunto de Evo Padrón el coño de Manolo Peláez ¿entiendes? y cuando a esa gente una pila de gente están hablando más de ellos por ahí ¿entiendes? yo era uno de los que salía a defender a esa gente y yo estoy el segundo aquí ¿entiendes? dando a entender eso que todo el mundo sepa que yo soy más muralla china que una pila de gente que se dice ser muralla china ¿entiendes? entonces al final de la jornada ¿de qué estamos hablando? ¿tú no te puedes ir de ahí? ¿entiendes? este es tu barco a hacer es tu barco y tienes que llevarlo con tus marineros y cada día somos más cada día nos quieren más cada día quieren ser más personas al concilio cada día hay más comentarios positivos ¿entiendes? nosotros hablamos lo que hablamos porque tenemos que hablar hablamos las cosas con derecho con base sólida ¿entiendes? porque somos santeros antes de ser babalados ¿entiendes? tenemos una pila de años santo tenemos una pila de años y fa y si con nosotros también se cometieron errores no estamos citándonos aquí a decir quién es mejor o quién es peor simplemente a reconstruir lo que se pueda reconstruir ¿entiendes? de todo lo que se ha perdido ¿entiendes? de esta religión que esta religión es afro-cubana ¿entiendes? afro-cubana no es africana es afro-cubana porque el legado que llegó a Cuba es el legado que estamos salvando y es el legado que nuestros ancestros dieron sangre sudor y lágrimas ¿me entiendes? por tarde que se mantuviera entonces ¿qué pasa? que el maldito dinero conlleva que las personas entren en competencia en furnes y la necesidad imperiosa de que para poder brillar tienes que opacar a otros ¿entiendes? entonces en ese juego en el que tú no puedes caer hermano ¿entiendes? yo particularmente te digo aquí delante del mundo que me está mirando y yo no soy de esto de rey a mí me da pena esto ¿entiendes? pero tú no te puedes ir de ahí no te puedes ir de ahí chico o sea loco si a nosotros nos sacaron aquí para ser presidente y ser presidente más de 200 hombres ¿me entiendes? porque somos quienes somos entonces ¿qué va a decir la humanidad si la humanidad no se mete la mano en el bolsillo cuando tenemos que resolver un problema? ¿me entiendes? la humanidad no tiene la capacidad de poner un medicamento en Cuba para una persona en media hora ¿me entiendes? y sin decirlo nosotros no nos valoreamos de lo que hacemos entonces vamos a seguirlo haciendo vamos a seguirlo haciendo como lo estamos haciendo y vamos a hablar y fa si vamos a decir las cosas como son y con el dolor de mi alma el que tenga pena el que le duele a cada cabello yo lo siento en el alma pero las cosas son como son ¿me entiendes? a todos mis hermanos que nos simpaticen con la causa los respetos los amigos somos hermanos pero si vamos a hablar de la religión es simpatizar con la causa ¿me entiendes? porque la causa este es y fa no es Alexander no es El Goro no es Ebelio no es Armandito esto es por y fa ¿me entiendes? y fa inteligencia fuerza y astucia las tres cosas las tenemos ¿me entiendes? tenemos inteligencia fuerza y astucia ¿me entiendes? y peleamos hombres aquí y peleamos en toda la distancia porque yo me he peleado en toda la distancia ¿me entiendes? estoy aquí por Europa pero yo soy cubano y soy un negro surú pero he estudiado con cojones y me he sacrificado ¿me entiendes? para que mis hermanos aclararles dudas a educarlos con los santeros tengo las mejores relaciones del mundo las mejores del mundo mi madrina y mi diputina me adoran me adoran y todos los días del mundo le pido su bendición todos los días mis dos padrinos de Ifá me adoran son mis padrinos de Manolula hasta Olofi mis dos padrinos de Ifá en todo mi transcurso ¿me entiendes? no he tenido media en ese sentido entonces no creo que ahora que yo te esté siguiendo a ti o que la gente diga o que cuatro perros te están ladrando tú vas a esa obra no chico no estás loco olvídate eso olvídate eso hermano ¿me entiendes? yo particularmente estoy en desacuerdo total con esa mayoría que estoy en desacuerdo sin por un buen ese es el sentido de todos nosotros Te Durá ese es el sentido de todos nosotros aquí estamos todos en el barco y el barco va en prueba todo el mundo junto en este mismo barco Rimbabru oye Alexander por lo menos por mi criterio bórrate eso de la mente que usted se quede sentado ahí si no es regalarle el barco un poco tonto hermano y no a después que pasamos tanto trabajo en esto no vamos a a cambiar esta historia a esta altura por que la gente quiera aparte lees el chamba para que tú veas como te quieren hacer para jaltar para tu cuenta para que no te vayas o sea hubo que la gente te siguen a ti mi hermano otro agujero quiere decir algo ahí así no cerrando Alexander familia familia esto y fawah que como está 100% criollo hemos puesto sobre la mesa todos tipos de transparencia pusimos el concilio pusimos los aguos pusimos las oportunidades pusimos lo que queremos sacrificar pusimos los documentos pusimos la hombrilla y la transparencia y lo hemos puesto todo menos las evidencias que tenemos para esos hombres que saben que no pueden hablar por desvaluarte como hombres como tenemos estamos de acuerdo en sacrificar a Tomás Alexander de Valdejerona otro hombre cuando hago lo sacrifica mira todo lo que queremos sacrificar pero esta directa a mi me sirve para que el mundo sepa que yo no tengo oposición yo tengo respeto y mi respeto es mutuo con mis hermanos y si mis hermanos dicen que yo tengo que estar sentado yo voy a estar sentado pero a partir de hoy el mundo va a saber que yo no estoy sentado porque estoy sentado que yo estoy sentado porque todos estamos sentados y tenemos un plan y si eso es lo que quiere el mundo hay IFAWAH 100% criollo para toda la vida y si por alguna casualidad esto no va a llegar a donde tiene que llegar porque yo no debo estar ya se dijo que el Contemple de la Asociación de IFAWAH y de los mayores está de acuerdo en suspenderme ya hoy han abierto la boca mucha gente del Concilio que ustedes no conocían yo no me puse por simpatía todos los hombres que hoy están aquí están puestos porque sabían que en este momento estas cosas iban a pasar y este revolucionario en las redes solamente fue por una sola pregunta que orden viene ante Docano y cuál es el orden señorial hablen dopira háblenlo digan al mundo cuál es su orden señorial de verdad digan al mundo que ustedes dicen que no me pueden dar respeto pero desde ahí le han hecho una directa de cinco horas y han citado a Santero y ninguno han respondido mi pregunta yo no tengo que cantar la ña con nadie yo no tengo que cantar los don con nadie yo no tengo que bailar con nadie y yo no tengo que hablar con nadie yo solamente le pedía un concilio que me respondieran el orden señorial del dilogún para que el mundo sepa que el orden señorial del dilogún tiene un antes y un después pero si lo que yo yo veo en las redes que el orden un señorial es un oba montado con un muerto eso no es problema mío si hoy yo lo que yo veo en las redes son dos gritones eso no es problema mío si yo veo que hoy en las redes yo he visto pasar Santeras de 70 años y no la llevaron a una palma a hacerse changó de toda la vida que han metido tres muertos en una caja cállese la boca porque en todos los tiempos quien no le se rindió a la palma no respetó a changó se llevaba aunque sea una jícala con harina con king of bo si hoy van a sacar muchas legiones que de por ende han sacado dos o va a ser nada más al cual sinceramente cuando y fau a chekún o ta empezó todo esto era problemático y hoy yo en las redes yo veo como bien dice Ofunfuní Pilato se lavó las manos y dijo que qué querían a Jesús o si querían al delincuente Barrabás y ese fue el que pusieron y eso es lo que el mundo está exigiendo ética para que un babalado siga un concilio tiene que existir nosotros antes de hacer babalado tenemos determinaciones para consagrarnos buenos hijos buenos hermanos buenos amigos buenos padres y buenos hombres si hay duda de mi hombría ya dije que la muralla china me cite para entregar un sobre si hay duda de mi paternidad que Dayana Alonso Montaner no se esconda más como se está escondiendo y que diga la verdad que diga por qué no tiene papaya para decirle al mundo que la directa que me hicieron es un fraude y que le diga al mundo si yo soy mal padre pero eso es lo único que hay que aclarar entienden ahí está mi madre para que digan que hijo yo soy alguno de mis receptores o detractores tiene a su madre para que abogue por él tiene a su padre para que abogue con él tiene a su hija para que abogue con él saquen a la madre de mi hija y que no se esconda más detrás de las conveniencias y que salga para afuera te voy a sacrificar por Ifahuá llevo años diciendo que tú eres una santa y ya me da pena si el hombre que vive contigo dice que yo no soy buen padre y tú te callas es porque lo afirma si el hombre que vive contigo dice que yo no fui buen marido es porque tú lo afirmas si la asociación cultural de Cuba dicen que yo soy más padre es porque tú lo dices si todos estos chismes que yo tengo en las redes sociales de cosas personales mías la gente se lo ponen en la boca es porque tú lo dices yo cito a Dayana Alonso Montané a que salga como la madre de mi hija para que empiece a decir porque yo soy más padre yo cito a Beatriz Gerona García mi madre para que digan si yo soy mal hijo yo cito a Tomás Valdés Rodríguez mi padre para que digan si soy mal hijo y yo cito una directa catalella Valeria Valdés Montané que ella puede hablar para que le digan mundo si yo soy más padre y yo cito a José Antonio que es mi Gisbona Can a que digan mundo si yo no soy el babalado que yo digo el tiempo de IFA que yo tengo en donde a mí me hicieron IFA y el hombre que yo soy donde me hicieron IFA fue en casa de Juan Angulo y la hija Concha Angulo está de testigo pero esto es fácil el único que me puede desacreditar a mí son mis valores y mis valores se hallan en boca de la madre de mi hija de mi madre de mi padre de mi hija y de mi padrino el mundo no puede decir que yo no soy este hombre porque los testigos ya van a hablar y si lo van a reconstruir por cárceles y prisiones reconstruyan lo que no tengo antes ni después si lo van a reconstruir por la calle nunca nadie me ha hecho nada llevo dos años y ya es tiempo suficiente para que hayan abierto una gaveta para sacarme todo lo que de verdad puede humillar a un hombre y nada más he encontrado chisme y brete vuelvo y repito mi madre la voy a subir en vivo mi padre lo voy a subir en vivo mi hija Cataleya la voy a subir en vivo y Dayana Alonso Montaner no te estoy llamando ni como mi ex ni como la mujer que fuiste te estoy llamando porque tú eres la única que puedes decirle en público si ese hombre que vive contigo tiene la razón y si yo soy el hombre que ese hombre dice que yo soy no vaya cerca que hayan diferentes confusiones así es como yo resuelvo las cosas se acabó de decir que soy un buen agente se acabó de decir que Dayana es una santa y se acabó todo porque a mí me siguen infinidades de mujeres y las mujeres saben que una mujer aunque no esté con otro hombre no permite que lo desacrediten entonces si tú no estás presente cuando a mí me desacreditan haz una directa y juega de la vida por la verdad o por tus conveniencias eso se lo mando decir yo a Dayana Alonso Montaner la mujer que para mí es una santa pero hoy que me están destruyendo y no habla si Dayana dice quién yo soy si mi madre dice que yo soy esta persona si mi padre dice que yo soy esta persona si mi hija dice que yo soy esta persona si los 35 y fases que yo tengo hechos dicen que yo soy esta persona yo me levanto de la silla de IFAGUA pero no voy a responder más calumnia voy a concentrarme en IFAGUA y que el mundo sepa que mi cabeza está en manos de Dayana Alonso Montaner Dayana sale para afuera ya porque yo voy personalmente a Miami a buscarte para que tú salgas para afuera termíname esto ya esto es lo único que yo tengo para decir como presidente de IFAGUA H.Q. Nota 100% criollo porque esas son las incógnitas que no permiten de que el mundo me tenga sentado aquí yo soy público y yo voy a resolver mis cosas en público y si este problema no es de mujeres la muralla china que cite al marido de Dayana a una reunión para yo entregar un sobre que yo tengo que entregar pero necesito que lo hagan ya y si no lo quieren hacer lo voy a hacer público para que vean el destrone de una pila de mentira pero no me voy a silenciar eso es lo único que yo hablo como vocero de IFAGUA H.Q. Nota no como presidente como vocero gracias gracias mi consiglio el dobro el dobro no fuéramos caballeros no fuéramos pero no fuéramos lo que no fuéramos de no fuéramos